Con un vuelo alucinante, el paracaidista español Horacio Lorenz hizo historia en el firmamento. Acompañado de las estelas boreales, que es un fenómeno atmosférico que consiste en la aparición de manchas de diferentes tonalidades y que son consecuencia de la radiación solar, el deportista que es pionero en acrobacias selló otra aventura. Yo quiero viajar por todo el mundo con cualquier clase de elemento, pero acá es diferente. Es oscuro, frío, parece que el cielo tuviera fuego. Lorenz comenzó a volar cuando tenía 12 años y a los 14 inició cursos en la escuela. Hoy es una leyenda celeste. Cada vez que tengo que parar de volar por una o dos semanas por algo, por el clima u otro problema, siento que falta algo importante para mí. El pentacampeón de acrobacias es un referente en el mundo de la competición aérea, que en esta oportunidad la región polar fue su brújula.